Música 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 No estoy aquí tío, que pasa? Que vivo aqui en el rellano Música 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 ¿Has visto eso? ¿O qué? La bala roja ¿Qué? La bala roja, Rubén ¿Cómo puede ver una bala a veces tan lejos? No, no, es aquella moto La denominada apodada La bala roja Estamos hablando de una moto que tuvo una maldición hace años Hace muchísimos años Te encantan las historias, tío Esto es muy épico, puede tener música Hola, ¿qué tal? Sí, puede ¿Qué tal? Nos habéis pillado justo ahí grabando No, no, no es pasado Al tabla, pasadlo bien Bueno, volviendo La bala roja Hace millones de años Porque esta moto ha pasado la ITV muchísimas veces Hace millones de años le ha caído una maldición Y es la maldición de no poder controlar la velocidad No, Rubén, esta moto pilla sus 180 km por hora ¿Qué dices? Bueno, pues está abajo con un huracán detrás Hace millones de años Se me ha meado, tío Se me ha meado un perro en la moto Se me ha meado Es una maldición, es verdad La maldición de la bala roja Se me ha meado Bueno, te dice que es un perro, puede ser Bueno, puede ser Y entonces cayó del cielo En un concesionario Y ahí aparecí yo Me dijo Jorge, primero o segunda mano? Bueno, de segunda mano, sí Monta Hoy... ¿A dónde vamos? Que no me ha dicho nada Lo sabrás cuando lleguemos Porque yo tampoco lo sé La bala roja decide De momento lo primero que vamos a ir es A la gasolinera a echarle gasolina La roja está muy sucia Bastante sucia He intentado lavarla pero es indomable No se deja lavar Qué mal huele aquí dentro Esto lo has lavado alguna vez Uff, aire fresco, tío Que huele aquí a cuero, viejo No, que está en rojo, bala roja Que está en rojo No, tranquila, tranquila Tiene nervio, eh Tiene nervio Pero, espérate Me voy a echar gasolina Ruben, Ruben, Ruben Aquí he intimidado un poco, vale? Que le da vergüenza, eh? Tú pisélalo, eh Pisélalo Hasta perdiendo gasolina Se me ha escapado, tío Con la tontería Por segunda vez en el día Volvemos a estar aquí Qué bonito, eh? Sí, venga, grábalo ya Que tenemos Porque gastamos mucho dinero Siempre en desayunos, tío Tú nunca gastas nada, Ruben Siempre te invito yo, eh? Ya, podríamos buscar El desayuno barato de Madrid Ya sé lo que vamos a hacer hoy No, pero este no cuenta, eh? Esto me ha costado nueve pavos Este no, nueve euros Este no cuenta Este no cuenta ¡Nueve euros y medio! ¡Nueve euros y medio! ¡Nueve euros y medio! ¡Nueve euros y medio! No hace falta que me lo recuerdes, eh? ¡Hasta luego, gracias! Esto no puede ser, tío ¿Qué tiene? Que tiene un imán Un imán de meados, tío Al mismo sitio, justo, además ¿A dónde vamos ahora? Al primer sitio que tengo yo En el ranking De los desayunos baratos Bueno, tras mi trabajo exhaustivo y... Que te ha llevado cuánto? Eh... Cuatro o cinco horas He llegado... He hecho una balanza de sitios en los que está bien desayunos Y el primero que voy a proponer es este El café Murph Con Boedi Murphi ¿Este sitio es barato? ¿Sí? Espero que sí Vamos acá Perdón A ver, estoy buscando un balance de sitios que estén bien Y que sean baratos Bueno, este es el concepto del video, ¿vale? Eh... Tostas con tomate y café El más barato de Madrid ¿Lo encontraremos? Hemos perdido la vuelta Tres Tres ¿Tres? Mira, yo voy a decir dos setenta No se ha llegado la cuenta Tres treinta Pensaba que iba a ser más barato Me cago en la mano ¿Podemos cambiar todavía el video para el desayuno más caro? Piénsatelo No, no, no Que solo traigo cinco euros, tío Yo voy a pagar todos los desayunos Ya sabes que para la próxima Ya Pregunta antes el precio antes de pedir el desayuno Y ya hacemos ese el video Vamos, pedimos cuánto vale y no gastamos dinero No, no tiene gracia el video entonces Lo que no tiene gracia eres tú, eh Coge el casco Que nos vamos Un sitio céntrico donde los haya En la calle mayor número treinta y uno Gratis Y lo voy a llamar Pero estás buscando seguro los más baratos Sí, pero a ver Hemos dicho no va barato y que esté bien A ver, esto está bonito o no está bonito Sí, sí, sí Hasta las doce y cuarenta y cinco ¿Y qué hora hay? Ya, a lo mejor no nos da tiempo, eh A las doce menos tres Bueno, a ver Entonces tenemos que buscar otro sitio, a lo mejor no nos da tiempo también Esto es porque a las diez de la mañana han grabado Si quieres quedamos a las ocho del próximo día Creo que eres tú el que no madruga Bueno, a la diez de la mañana Es que tengo otro en la latina y otro en ópera ¿Cuál quieres ir tú antes? ¿El de la latina o el de ópera? A ver, que te voy a ir más cerca A ver, has llegado, eh, la cuenta Y mejor que todavía no la has visto, pero yo sí la he visto Me ha puesto una cara que... Creo que no te va a gustar Bueno, no se ha llegado a las... Tío, ¿tú cómo has hecho? Te hemos fijado en esto, tío Tío, lo he buscado en un blog, todo bien Datos cien por cien reales, a ver ¿Has hecho la peor búsqueda de las tituladas? ¿Cuánto? Cuatro con veinte, pero esto que... Te prometo, te lo prometo que lo he buscado, tío Oña, desayuno, tal Busco, busco el blog, donde lo voy a buscar El título ya está, el desayuno más caro Pero yo me había convencido de que esto era calidad-precio Pero es que no, es simplemente... No he sido de calidad por separado Muchas gracias Encima, encima esto Está muy bueno No, la voy a aborrecer, tío Hay más tomate que pan, tío Los vídeos estos japoneses, de chino, de gente comiendo Tienen millones de reproducciones ¿La peña ve eso? No entiendo Bueno, entonces Rubén, ¿qué decisión tomamos? Ahora que el vídeo se ha ido directamente hacia la mierda más absoluta ¿Qué decisión tomamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le damos la vuelta a esto, Rubén? Cambiándole el título ya Vamos con un sitio donde sí que puede estar caro el desayuno Pero te pones ahí... Vamos al RIS a desayunar, vamos al Palace Venga, vamos al que yo creo que puede ser más barato de aquí al lado En Opera Y si no es ese... Nada, tío, nos vamos A mí me da el vídeo Es que ya no habrán más desayunos, son las 12 y pico Vamos aquí, vamos aquí Sí, 12 y cuarto, ¿podemos llegar? Venga, vamos Porque yo no tengo más hambre, ¿eh? No, yo tampoco Aquí estamos El bar Refrag En medio, al lado de Opera Entre Opera y la calle Mayor Yo me he propuesto para este vídeo un desayuno que ronde los dos euros Dos euros Por el centro Ese era el objetivo, Rubén Ese era el objetivo Vamos a ver Yo creo que habrá que irse a Carabanchel A un sitio, eso ¿A tu casa? Un café y unas tostadas con tomate ¡Tengo miedo! Estoy nervioso, eh Estoy nervioso Quiero conseguir este objetivo ¿Sean 3 euros? No, no, si son 3 euros Quiero que ofrecerse y me voy a ir para ¿Templada? ¿Templada? ¿Puede ser? Eh, Rubén Si son 3 euros no subimos el vídeo, te lo digo ¿Qué te pasa, Rubén? Esto y yo de la tostada con tomate Me da arcadas verlas ya Bueno, ¿tú cuánto crees que va a ser el desayuno? Tres Hacemos un taco Si vale Un menú de 2.50 Lo pago yo Y si vale Se repagaste Quiere que lo pague yo Lo que hace es para no pagar, tío A ver, ha llegado la cuenta Hagamos una cosa, no la he visto, eh Hagamos una cosa, Rubén ¿Tú cuánto dices que a mí cuesta? 2.20 2.20, eh, tú que lo querías Sí, en realidad son 2 euros pero tiene un 10% por el IVA O sea que si hubieran bajado el IVA No lo van a bajar No lo van a bajar Bueno, no está mal No creo que sea el más barato de Madrid No Pero en el centro está muy bien En el centro está muy bien En el centro está muy bien, eh Lo he conseguido, Rubén Sí ¿Crees que esto deberías pagarlo tú? No Hasta luego, gracias Bueno Rubén, lo hemos conseguido 2.20 Cuando el vídeo parecía que estaba tocando la mierda Ha despegado Pero ¿sabes realmente dónde está el sitio más barato de todo Madrid? En casa Con tu propia taza Y no sabes de ahí, no sabes